Comercio en Ciudad del Este, un comercio que se dedica a la venta de lácteos, por cierto, parte de unas seguidillas de atracos que reporta la compañera Noelia Duarte desde la capital del Alto Paraná. Así estamos arrancando, código peligro de la fecha. Enri Dávalos, ¿cómo le va? Hola Dante, buenas tardes. Mi saludo también a toda la audiencia. Y realmente es preocupante porque empieza a moverse en la economía de la zona desde hace unas semanas con más fuerza. Y vemos que también empieza a moverse en la economía de los delincuentes. Y esto es desalentador, ¿eh? Totalmente. Ya nos venía reportando casos similares, Noelia, con quien contactamos vía telefónica para que nos explique. Este primer video corresponde al atraco a este comercio. Noelia, buenas tardes. Buenas tardes, Dante Enrique, teleaudiencia. Sí, con diferencia de 20 minutos, esta mañana ocurrieron sucesivos asaltos perpetrados por motochorros. El primero en el kilómetro 6 y medio del Ciudad del Este, una quesería, que es la segunda vez en el año también que es asaltada por motochorros. Esta vez, reduciendo a la cajera a punta de armas de fuego, se llevaron un millón de guaraníes la recaudación hasta esa hora de la mañana. Como se observa en la imagen, estaban protegiéndose el rostro con tapabocas para evitar también ser identificados por el circuito de cámaras de seguridad. Luego, en el barrio Remancito, como 20 minutos después, los distribuidores de una empresa de cerveza también fueron blancos de motochorros, captados también por cámaras de seguridad y trasladados por los vecinos en el lugar, donde se observa que reducen a los ocupantes del camión. Según la denuncia, son despojados 300.000 guaraníes y sus respectivos teléfonos celulares. Dos trabajadores de esta distribuidora de cerveza, que también fueron despojados de dinero y sus teléfonos celulares. Los dos motochorros, una vez perpetrado el hecho, también se dieron a la fuga. En este caso, igualmente, se cuidan de que no sean vistos en las cámaras de seguridad, utilizando los cascos protectores y generalmente también el tapabocas, que es como una especie de amparo para realizar sus fechorías en estos tiempos de pandemia, Dante. Estábamos viendo la moto sin chapa, sin matrícula, si bien tiene unas características muy particulares, sin embargo, ha de haber montones de este tipo de rodados, sobre todo este atraco. Le quiero pedir al director si me pueden poner el primer atraco para hacer un comentario final nomás con Noelia. Uno de los asaltantes, me parece nomás, o tiene un pantalón verde muy llamativo, uno de los asaltantes, o puede ser la luz nomás también, puede ser que sea un jeans y a mí se me hace que es verde. Tal vez, tal vez, puede ser, porque son bastante jóvenes, de acuerdo a lo que decía la víctima, los responsables de este asalto, lo que ella llegó a ver, y puede ser algún color de moda que se impone entre los chicos, tal vez puede ser verdad. Correcto. Digo, por ahí, si estoy en lo cierto, podría ser un elemento como para tratar de llegar e identificar a los responsables. Gracias por el reporte. Buenas tardes, Noelia. Hasta luego. Adiós. Bueno, serie de atracos en motos, lo que se denominan motos asaltantes o motochorros, que se están dando en la capital del Alto Paraná, y si arrancábamos código peligro de la ficha. Sí, señor. 17,8 minutos. Atención, porque hubo un accidente de tránsito. Estamos hablando del barrio Villamorra. Nuestro compañero Elvio Acosta está en vivo. Desde allí, Elvio, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Bueno, nos encontramos en Andrade, esquina Ojí, muy próxima a nuestra casa, para reportar un nuevo accidente de tránsito en esta esquina que se vuelve conflictiva en muchas ocasiones. Ya fuimos testigos de numerosos accidentes de tránsito. En esta ocasión, este vehículo, que ha tenido un percance con otro auto.